Es un desafío muy grande, como lo dije cuando la gobernadora me convocó hace unos días atrás, las expectativas siempre son las mejores, es un desafío muy grande y sabíamos desde un primer momento que muchos compañeros y compañeras que están en el equipo del Ministerio, que forman parte de los equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, no iban a dudar cuando los convocara, así es, ahora en breve vamos a dar información sobre cómo va a estar conformado el equipo, el gabinete, es parte de lo que tengo que terminar de acordar con la gobernadora y como dije recién, con muchas expectativas, un desafío muy grande, 15 delegaciones en todo el territorio provincial, más de 2.300 familias que habitualmente envían a sus niños, niñas, a sus jóvenes, adultos, adolescentes, ellos mismos van a nuestras escuelas, requieren de un trabajo articulado, de mucho consenso con todos los actores de una comunidad educativa, como lo es el personal docente, no docente, la familia, los estudiantes, pero también actores claves en el sistema y en el territorio, como son los municipios y las comisiones de fomento. El Ministerio ahora en breve vamos a informarlo, tengo como dije recién una reunión previa con la gobernadora, ella corresponde que se informe, corresponde que yo la notifique de algunos cambios y algunas modificaciones en el Ministerio, pero como también lo hablamos anteriormente, hay que quitarle dramatismo, quien asume un cargo de responsabilidad tan alta como el Ministerio de Educación, como estar a cargo de un Ministerio, tiene que contar con personal de su confianza y en eso se van a producir algunos movimientos, pero siempre con el personal, con los profesionales que están dentro del Ministerio, que hace muchísimos años que han trabajado y han sido las personas que han llevado adelante la obligatoriedad de la Sala de Cuatro, que han ampliado la educación técnica profesional, que han cambiado la educación secundaria, transformándola realmente en condiciones de derecho para la obligatoriedad que se ensayonó por ley. Por lo tanto, son gente que está en el Ministerio, son compañeros y compañeras que van a pasar a un nivel de mayor exposición, pero que están preparados para eso.